El Aedes aegypti es el mosquito que puede transmitir dengue, zika y chikungunya. Se caracteriza por tener rayas blancas y negras. Al reproducirse, la hembra coloca huevos en las paredes de recipientes u objetos donde hay agua acumulada. En contacto con el agua, los huevos eclosionan y salen las larvas que se alimentan de los microorganismos que contiene el agua. Luego se transforman en pupas y suben a la superficie para desarrollarse como mosquitos adultos y comenzar a volar. Los huevos de la Aedes aegypti pueden resistir sin agua por más de un año. Por eso, da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Prevenir el dengue es ahora. Lleguemos al verano sin mosquitos.